... Tanto en nuestra galaxia como en remotas regiones a miles de millones de años luz el espacio está repleto de cosas realmente extrañas Es difícil comprender algunos conceptos y fenómenos del espacio exterior porque son totalmente diferentes de la vida en nuestro planeta Cuanto más aprendemos menos sabemos Parece haber una cantidad aparentemente ilimitada de cosas extrañas aún por descubrir en el universo El universo está repleto de toda clase de objetos y fenómenos misteriosos que todavía no comprendemos totalmente Por extraño que pueda parecer los astrónomos han descubierto nubes interestelares repletas del mismo tipo de alcohol que se encuentra en la cerveza Una de las nubes más extrañas está llena de moléculas orgánicas concretamente de alcohol etílico Y ese es el alcohol que nosotros bebemos La idea de que pueda existir una inmensa destilería cósmica resulta bastante peculiar, pero así es Las nubes moleculares gigantes son enormes complejos de gas y polvo Algunas de ellas tienen hasta mil veces el tamaño de nuestro sistema solar Sus núcleos, densos y de proporciones considerables permiten la formación de moléculas complejas que pueden producir un cóctel cósmico En esta fábrica de cerveza, la cebada, el agua y la levadura se utilizan para producir alcohol En estas nubes interestelares moléculas simples como el hidrógeno molecular el agua y el dióxido de carbono se unen sobre granos de polvo y reaccionan químicamente para formar moléculas complejas como el alcohol etílico Cuando los granos de polvo se desplazan hacia el centro de la nube molecular comienzan a acercarse a la estrella central que se está formando en su núcleo Eso hace que se calienten posiblemente lo bastante como para evaporar algunas de las moléculas complejas como el alcohol etílico que acaba en el espacio interestelar Gracias Salud Al igual que en la fábrica de cerveza los granos de polvo de las nubes moleculares interestelares son lugares de reunión donde las moléculas solitarias pueden formar moléculas más complejas La primera nube de alcohol fue descubierta en 1975 Desde entonces se han observado muchas otras extrañas nubes espaciales de este tipo El diámetro de la nube G34.3 situada en la constelación de Aquila es mil veces mayor que el de nuestro sistema solar En la nube G34.3 hay suficiente alcohol etílico para suministrar 140.000 litros de cerveza cada día a cada persona de la Tierra durante los próximos mil millones de años Sería una fiesta muy salvaje Pero sufriríamos un gran dolor de cabeza porque estaría mezclada con cianuro de hidrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono amoníaco y otras sustancias químicas muy desagradables Pueden parecer nubes ebrias a la deriva por el espacio Sin embargo, por increíble que parezca con el tiempo estas nubes forman múltiples sistemas estelares planetas y quizás incluso vida En los bordes exteriores de la nube estos granos de polvo congelados y sus moléculas complejas permanecen intactos Hoy los conocemos como cometas Y creemos que estos cometas podrían ser los responsables de transportar algunas de esas moléculas complejas hasta el sistema solar interior Podrían haber sembrado nuestro planeta con estas moléculas que son las piezas con las que se forman cosas como los aminoácidos cruciales para la formación de la vida Nuestro Sol y la Tierra se formaron a partir de una nube interestelar similar a estas nubes de alcohol Con los ingredientes orgánicos adecuados se puede formar vida Puede parecer extraño que exista una nube gigante de alcohol flotando en el espacio Pero resulta fascinante pensar Lo común es que son las moléculas orgánicas como la del alcohol por toda la galaxia y el universo Si pulverizásemos la Tierra obtendríamos algo parecido a una nube interestelar Todas las sustancias químicas de las que estamos compuestos Estas nubes cargadas de alcohol podrían haber contribuido a sembrar en la Tierra las semillas de la vida Sin embargo, por increíble que pueda parecer otros tipos de nubes realmente extrañas podrían albergar vida La superficie de Venus, el segundo planeta más cercano a nuestro Sol es extremadamente caliente Pero curiosamente en sus nubes situadas a una altura de unos 48 kilómetros las temperaturas podrían permitir la existencia de vida Su temperatura es casi la misma que la de la superficie de la Tierra Su presión es casi la misma que la de la superficie de la Tierra Por lo tanto, si puede existir vida aquí en la Tierra tal vez pueda existir también en Venus Si existiese vida en las nubes de Venus ¿Cómo podría haber llegado hasta allí? La atmósfera de Venus es el producto de lo que llamamos efecto invernadero desbocado La acumulación de dióxido de carbono hace que aumente la temperatura en la superficie Si hubiese océanos de agua líquida en Venus podrían haberse evaporado escapado al espacio y haber llegado hasta las capas superiores y más habitables de la atmósfera La vida tal como la conocemos necesita agua Las nubes de Venus contienen agua en forma de ácido sulfúrico concentrado Aquí en la Tierra los científicos han descubierto organismos denominados extremófilos que habitan en medios ácidos similares como los manantiales termales del Parque Nacional de Yellowstone Hay quien ha planteado la posibilidad de que ciertos organismos podrían sobrevivir en las nubes de Venus y que incluso podrían haber desarrollado formas de aprovechar la luz ultravioleta disponible al igual que las plantas utilizan la luz visible para realizar la fotosíntesis En esas nubes se producen muchas reacciones químicas Contienen sulfuros, hidrógeno y otros elementos que son necesarios para albergar vida y abundan a esa altura Por lo tanto, no es inconcebible que en las capas de nubes de Venus pueda existir vida y sobrevivir en ellas Examinar las nubes que cubren la Tierra puede servir para comprobar si podría existir vida en las nubes de Venus Las mediciones realizadas aquí en la Tierra que consisten por ejemplo en capturar partículas de una nube y examinarlas en el laboratorio han demostrado que organismos muy pequeños como las bacterias pueden sobrevivir flotando por la atmósfera siendo elevadas por corrientes ascendentes y transportadas por ráfagas de viento y tal vez puedan sobrevivir en la atmósfera durante largos periodos de tiempo En Venus podría estar sucediendo algo parecido Si existe vida en la atmósfera de Venus digamos que podría permanecer revoloteando durante largos periodos de tiempo La NASA podría enviar una misión a Venus para averiguar si existe vida en sus nubes Pero ahora mismo los científicos están más interesados en saber si realmente existe otro peculiar planeta en nuestro sistema solar Un misterioso planeta que todavía no ha sido descubierto El planeta X es un planeta hipotético que podría existir más allá de Neptuno El planeta X es la designación genérica de un planeta desconocido situado en algún lugar del sistema solar exterior y que aún no ha sido descubierto Los astrónomos comenzaron a especular sobre la posibilidad de un planeta no descubierto al observar el cinturón de Kuiper un enorme conjunto de rocas de hielo situado más allá de la órbita de Neptuno El borde exterior del cinturón de Kuiper recibe el nombre de acantilado de Kuiper por ser una zona en la que la densidad de rocas espaciales disminuye drásticamente La causa podría ser la fuerza gravitatoria de Neptuno o quizá un planeta desconocido Según una de las hipótesis el descenso en la cantidad de objetos que observamos en el cinturón Kuiper a una distancia de 50 o 55 unidades astronómicas se debe a la presencia de un planeta que podría mantenerlos dentro de esa región Los científicos se plantean desde hace décadas cuántos planetas forman nuestro sistema solar ¿Existe realmente el planeta X? Cuando fue descubierto Plutón recibió el nombre de planeta X Más recientemente se han descubierto otros objetos del cinturón de Kuiper como Eris y Sedna, por ejemplo que también han sido designados como planeta X Todavía no hemos descubierto un gran objeto en el sistema solar profundo porque aún persiste esa idea de un planeta X o un planeta misterioso oculto en algún lugar del sistema solar Los científicos podrían resolver pronto el misterio del llamado acantilado de Kuiper Si existe realmente un planeta X estos abuesos cósmicos lo encontrarán Podremos saber si existe o no ese planeta relativamente pronto Gracias a nuevas observaciones a gran escala que detectarán todo lo que hay ahí fuera El planeta X podría existir o no Pero se han observado otros planetas muy distantes en el espacio que son realmente sorprendentes Nuestro sistema solar contiene algunos planetas bastante inusuales Pero no estamos solos Cerca de 300 planetas han sido identificados mediante sofisticados telescopios mucho más allá de nuestro sistema solar Son los denominados exoplanetas Los más peculiares de los exoplanetas son los planetas de pulsar A diferencia de la mayoría que orbitan alrededor de una estrella como nuestro Sol estos planetas orbitan en torno a un pulsar una estrella de neutrones que gira sobre sí misma a gran velocidad y que emite pulsos radio de forma similar a un faro En los años 90 los científicos descubrieron tres planetas orbitando en torno a un pulsar a unos 900 años luz de distancia en la constelación de Birkard Probablemente son los planetas más extraños del universo Los tres están muy cerca del pulsar un lugar en el que se supone que no puede existir un planeta Nadie esperaba encontrar planetas alrededor de un pulsar porque un pulsar es una estrella de neutrones el remanente de una explosión de supernova Se trata de una estrella que se hace pedazos en una de las explosiones más violentas y caóticas conocidas en el universo ¿Cómo pueden estar ahí esos planetas? Fue una sorpresa Hay tres de estos planetas Dos de ellos tienen aproximadamente cuatro veces la masa de la Tierra y el tercero es casi el doble de grande que la Luna Por lo tanto son planetas muy pequeños y orbitan tan cerca de su estrella de neutrones que podrían estar dentro de la órbita de Mercurio Están muy cerca de ella La cuestión es cómo estos planetas sobrevivieron a la explosión de supernova Si sucediese lo mismo a nuestro Sol los planetas del sistema solar interior serían vaporizados Si esos planetas que vemos estaban ahí en el momento de la supernova y sobrevivieron No hay ninguna duda de que toda forma de vida se habría extinguido en esos planetas Nada podría haber sobrevivido Simplemente la potencia la energía y la radiación del entorno de la supernova serían letales para cualquier forma de vida Si los tres planetas no orbitaban en torno a la estrella en el momento de la explosión de supernova ¿Cómo llegaron allí? Quizás estos extraños planetas del púlsar se formaron a partir de los restos que rodearon la supernova la explosión de la estrella Quizás se creó un disco con el material que salió despedido pero solo hasta formar un disco de restos a partir del cual se formaron estos planetas No sabemos a ciencia cierta cómo se formaron estos extraños planetas del púlsar desafían todas las teorías existentes Los planetas del púlsar aportaron una nueva y sorprendente visión sobre la formación de sistemas solares por todo el universo Si los planetas del púlsar se formaron después de la explosión de una supernova eso nos indica que la formación de planetas puede suceder en entornos bastante extremos e inesperados Tal vez no sea necesario un gas tan ordenado como el que formó nuestro sistema planetario Es muy interesante Pero que los planetas estuviesen allí antes de la explosión y permaneciesen cerca de su estrella también plantea un interesante desafío a nuestras teorías porque demostraría que de alguna manera los planetas pueden no desintegrarse en algunos casos Los planetas de púlsar son casos raros pero las estrellas de neutrones o púlsares en torno a los que orbitan también son muy extraños El material del que están formadas las estrellas de neutrones es increíblemente denso Tiene una masa por unidad de volumen muy elevada Es tan denso como un núcleo atómico Si esta pala estuviese llena del material de una estrella de neutrones pesaría tanto como el monte Whitney de Sierra Nevada en California Tendría tanta masa como una montaña y un cubo del material de una estrella de neutrones pesaría tanto como el monte Everest la montaña más grande de la Tierra Puede levantar un cubo lleno de arena con facilidad pero si esto fuera material de una estrella de neutrones jamás podría levantar el monte Everest Eso nos demuestra lo increíblemente denso que es el material de una estrella de neutrones Hay dos tipos de estrellas de neutrones Los pulsares que giran rápidamente y emiten pulsos de radio y los magnéteres que giran a menor velocidad y emiten energía a partir del magnetismo Los magnéteres son mucho menos comunes que los pulsares y sus campos magnéticos son los más intensos conocidos en el universo En ningún lugar de la Tierra podemos encontrar campos magnéticos tan fuertes como los de un magnéter Pero podemos establecer una comparación con esta bobina de Tesla Nikolai Tesla comenzó a experimentar con estas bobinas tratando de averiguar la forma de suministrar electricidad a los hogares sin necesidad de instalar cables haciéndolo a través del aire La bobina de Tesla produce un gran voltaje cerca de medio milímetro un millón de voltios entre la esfera central y la jaula que lo rodea Cuando los electrones cruzan esa distancia a través del aire liberan una enorme cantidad de energía que vemos en forma de chispas Un magnéter es algo parecido Es una emisión de energía que vemos en forma de rayos gamma y rayos X Los magnéteres pueden liberar gigantescas erupciones de energía pero no de forma periódica como un púlsar sino más bien de forma aleatoria su corteza sufre un temblor algo similar a un terremoto estelar y un montón de campos magnéticos se unen y liberan una inmensa cantidad de energía que se convierte en rayos X y rayos gamma Tanto los magnéteres como los púlsares son estrellas extrañas pero los científicos han descubierto algo aún más extraño Una estrella que actúa como un púlsar y un magnéter El explorador sincrónico Rossi de rayos X de la NASA ha observado esta inusual estrella expulsando cinco colosales brotes de energía en forma de destellos algo característico de los magnéteres Se produjeron cinco veces entre mayo y julio de 2005 Cada destello duró menos de un segundo pero emitió una energía equivalente a decenas de miles de soles Hubo un caso de un púlsar que sufrió varios brotes similares a los de un magnéter que requieren un campo magnético mucho más intenso y alguna reestructuración de algún tipo de su campo magnético que de repente emite mucha más energía que un púlsar normal Al menos contamos con un caso de un vínculo o un eslabón perdido entre los púlsares y los magnéteres Un púlsar que sufrió ciertos fenómenos propios de los magnéteres Esta combinación de un púlsar y un magnéter es relativamente joven tiene menos de 900 años Eso hace pensar a los astrónomos que las estrellas de neutrones podrían comenzar sus vidas como magnéteres para después estabilizarse y convertirse en púlsares Es posible que muchas estrellas de neutrones que llegan a convertirse en púlsares normales sufran estallidos similares a los de los magnéteres cuando son muy jóvenes cuando solo tienen algunos cientos de años o quizá mil años Esa podría ser su vinculación El que hemos visto es mucho más joven que la mayoría de los púlsares que se observan En el cosmos existen estrellas inusuales pero también contiene otros objetos más pequeños e igual de extraños Los científicos han resuelto recientemente el misterio que rodea uno de los objetos más esquivos de todo el universo Una partícula fantasmal que pasa a través de nosotros en todo momento El universo alberga un número infinito de planetas y estrellas poco comunes Pero el espacio alberga también objetos pequeños e igual de extraños Los seres humanos y la mayor parte del universo se componen de materia normal que consta principalmente de cuatro partículas fundamentales Una de ellas es una partícula fantasmal llamada neutrino Si tuviese que elegir la materia ordinaria más extraña del universo me quedaría con el neutrino En este momento atraviesan mi cuerpo 50 billones de neutrinos por segundo procedentes del sol y otros neutrinos procedentes de otras estrellas llegan a la Tierra desde diferentes direcciones Billones de estas cosas pasan a través de mí cada segundo pero no sé consciente no interactúan con nosotros en absoluto Existe una curiosa partícula llamada neutrino que en italiano significa pequeño y neutro Tiene muy poca masa una cantidad muy pequeña de materia prácticamente nada pero tiene energía y cruza el espacio casi a la velocidad de la luz No interactúan con prácticamente nada Imaginen un muro de plomo con un grosor de un año luz Si lanzásemos un haz de neutrinos hacia él la mitad de esos neutrinos lograrían cruzar ese año luz de plomo sin sufrir alteración alguna La mayoría de los neutrinos se forman en las reacciones nucleares que se producen en el interior de las estrellas incluido nuestro sol Cada segundo unos 60.000 millones de neutrinos solares pasan a través de nosotros Pero existen otras fuentes de neutrinos Los producen los reactores nucleares Algunos surgen continuamente de la desintegración radiactiva de elementos presentes en las rocas que nos rodean Otros se producen cuando los rayos cósmicos chocan con nuestra atmósfera Volpean la atmósfera con la fuerza de un lanzamiento de béisbol a 160 kilómetros por hora Una inmensa cantidad de neutrinos fue lanzada al universo inmediatamente después del Big Bang junto con otras partículas y luz Los seres humanos somos los descendientes de ese caldo primigenio Los neutrinos son objetos pequeños y extraños Pero también existen objetos inusuales de gran tamaño Los asteroides son restos rocosos de la formación del sistema solar Estas rocas espaciales orbitan principalmente dentro del cinturón de asteroides situado entre Júpiter y Marte Entre los miles de millones que componen el cinturón de asteroides hay un asteroide realmente extraño Tutatis es uno de los asteroides más extraños creo que nos llama la atención porque su forma es rara no es perfectamente esférico es un poco deforme parece un bolo es alargado tiene un bulto abajo luego un cuello estrecho y después otro bulto hay quien ha sugerido que podrían ser dos objetos débilmente conectados su periodo de rotación es extraño parece ir dando tumbos como un balón de rugby mal lanzado no rota en torno a ninguno de sus ejes principales parece girar sobre sus tres ejes dando tumbos a través del espacio además la órbita de Tutatis es muy elíptica y eso hace que viaje desde el cinturón de asteroides hasta el interior de la órbita terrestre es un asteroide que cruza la órbita de la tierra y existe la posibilidad de que choque con nosotros en septiembre de 2004 Tutatis nos intranquilizó con su cercanía el asteroide estuvo a menos de un millón seiscientos mil kilómetros unas cuatro veces la distancia hasta nuestra luna para un asteroide eso es estar muy cerca es grande y si se dirigiese hacia la tierra nuestra atmósfera no lo detendría chocaría con nosotros y causaría una gran devastación en la tierra no volverá a acercarse hasta el siglo 26 aproximadamente dentro de varios cientos de años podemos fiarnos de Tutatis pero debemos mantenerlo vigilado Tutatis es un asteroide irregular pero existen objetos cósmicos mucho más grandes y extraños rondando por el universo una luna o satélite es un objeto celeste que orbita en torno a un planeta o un objeto más pequeño como un planeta enano o un asteroide solo en nuestro sistema solar existen unas 240 lunas y sin embargo la luna de la tierra es el único satélite del sistema solar que eclipsa perfectamente al sol pero una de las lunas más curiosas orbita en torno a un gigante gaseoso en nuestro sistema solar exterior miranda una de las lunas de urano es realmente extraña es muy pequeña solo mide unos 470 kilómetros de ancho cabría perfectamente entre nueva york y washington y es totalmente caótica miranda ha sido llamada la luna frankenstein de nuestro sistema solar debido a su irregular superficie su superficie tiene todo tipo de irregularidades cañones cauces y grietas parece que le acabe de suceder algo aunque solo tiene 470 kilómetros de ancho en ella hay cañones de 20 kilómetros de profundidad para hacernos una idea el gran cañón mide unos 450 kilómetros de largo y tiene una profundidad de un kilómetro y medio lo que hace de miranda una de las lunas más extrañas del sistema solar es que parece haber sido compuesta a partir de los restos de otros planetas y otras lunas su superficie tiene una doble vertiente algunas regiones parecen muy planas mientras que otras zonas son muy irregulares miranda supone un enigma para los astrónomos ya que no saben exactamente cómo se formó según una teoría esta pequeña luna podría haberse visto envuelta hace miles de millones de años en un impacto cósmico tan inmerso que la fragmentó en muchos pedazos de hielo y roca estos fragmentos podrían haberse fundido de nuevo en una mezcolanza de formas y patrones claros y oscuros otra hipótesis sugiere que la superficie de miranda es el resultado de la acción de fallas cuyas enormes tensiones acumulan y empujan grandes masas de roca más allá de su límite algo muy similar a lo que ha sucedido aquí en la tierra lo que vemos aquí en basques rock en el sur de california es el resultado de dos placas de la superficie de la tierra que se empujan entre sí produciendo una gran tensión para poder aliviar esa tensión la superficie se piega y se comba y eso produce estas espectaculares agujas que vemos por todas partes algo parecido sucede en miranda la enorme tensión que soporta la superficie hace que se combe y se pliegue lo que genera los picos y escarpas que vemos en ella miranda es solo uno de los millones de objetos inexplicables que conforman nuestra galaxia la vía láctea sin embargo nuestra galaxia no es la más extraña del universo existen otras que dan un nuevo significado a la palabra extraña las galaxias son como barrios cósmicos formados por planetas estrellas gas y polvo en el universo observable existen al menos 100.000 millones de galaxias muchos astrónomos piensan que las más extrañas son las galaxias infrarrojas ultraluminosas ULIRS por sus siglas en inglés observadas bajo luz infrarroja son 100 veces más brillantes que las galaxias normales se encuentran entre las más luminosas en el universo las inmensas cantidades de energía que expulsan estas galaxias son el resultado de enormes estallidos de formación estelar en nuestra galaxia nace aproximadamente cada año una nueva estrella del tamaño de nuestro sol pero en las ULIRS se forman alrededor de un centenar de nuevas estrellas cada año las estrellas se forman a partir de gas interestelar y están rodeadas de polvo no es posible ver como se forman esas estrellas pero toda esa energía calienta el polvo que a su vez brilla en luz infrarroja así que vemos como toda la energía de esa formación estelar es absorbida e irradiada de nuevo en luz infrarroja por el polvo de estas galaxias es como un velo que ocultase las galaxias pero a su vez fuese increíblemente brillante las ULIRS fueron descubiertas en los años 80 cuando el satélite astronómico de infrarrojos seleccionó aquellas galaxias que son extremadamente brillantes en longitudes de onda infrarrojas un millón de veces más potentes que nuestro sol una de las ULIRS más luminosas ha sido catalogada como F15307 más 3252 se encuentra a 7000 millones de años luz en la constelación del bollero los números de su nombre se refieren a su situación las coordenadas del cielo donde se puede encontrar este objeto es muy brillante y muy distante en términos relativos su descubrimiento es muy emocionante porque la formación estelar es muy abundante en esa galaxia y queremos comprender por qué cómo se inició qué desencadenó esa inmensa formación estelar que vemos según una hipótesis estas galaxias son muy activas por ser el producto de la fusión o cercanía con otras galaxias cuando una galaxia pasa cerca de otra o choca con ella puede producirse la compresión de una gran cantidad de gas que puede desencadenar enormes ondas de formación estelar o conducir ese gas hacia un agujero negro central eso provoca un intenso calor en el disco de acreción circundante seguimos investigando esa zona para averiguar qué desencadena el proceso que forma galaxias tan inusuales en el centro en el centro de las galaxias infrarrojas ultraluminosas se han detectado agujeros negros supermasivos son regiones del espacio donde la gravedad es tan intensa que nada puede escapar de ella ni siquiera la luz pero podría existir un tipo de agujero negro aún más extraño los microagujeros negros son objetos hipotéticos más pequeños que los núcleos atómicos a diferencia de sus parientes con masa estelar o supermasivos estos microagujeros negros nunca han sido observados sin embargo muchos científicos creen que existen probablemente los microagujeros negros no son algo inusual puede haber uno aquí y otro aquí estaríamos rodeados los microagujeros negros podrían ser remanentes primigenios del Big Bang la explosión podría haber concentrado materia hasta formar agujeros negros demasiado pequeños para ser vistos con un microscopio cuanto más pequeño es un agujero negro más rápido pierde masa si existiese un agujero negro diminuto con la masa de una montaña que hubiese sido creado poco después del Big Bang hoy 14.000 millones de años más tarde se habría evaporado tanto que la materia restante se evaporaría en una explosión colosal haría boom los científicos podrían probar que existen los microagujeros negros creándolos temporalmente aquí en la tierra en Suiza se ha construido el gran colisionador de hadrones un acelerador de partículas con el que esperan poder hacer chocar partículas subatómicas para reproducir las energías que existieron en el segundo posterior al Big Bang el gran colisionador de hadrones podrá disparar a gran velocidad unas partículas contra otras y por un instante habrá una gran cantidad de masa en un espacio muy pequeño eso podría causar la aparición de microagujeros negros es un concepto asombroso podremos crear diminutos agujeros negros en el laboratorio si el gran colisionador de hadrones logra crear microagujeros negros será algo muy emocionante ya que demostrará que los microagujeros negros existen no pueden existir y no son solo un producto de la imaginación de los teóricos los microagujeros negros que podría crear el gran colisionador de hadrones durarán un instante antes de desaparecer si el experimento resulta un éxito podría también revelar secretos acerca de otro enigmático fenómeno del universo una materia completamente invisible para encontrar esta materia fantasmal los científicos no tienen por qué buscar más allá de nuestro propio vecindario galáctico la vía láctea por extraño que pueda parecer los planetas las estrellas las lunas y las galaxias constituyen menos del 20% de toda la materia del universo el resto se compone de materia oscura una forma de materia que no podemos ver pero que existe en todas partes la materia oscura fue propuesta por primera vez a principios de los años 30 muy pocos científicos aceptaron entonces tal concepto pero en las últimas dos décadas se han obtenido pruebas abrumadoras sobre este fenómeno invisible cuando los científicos comenzaron a cartografiar la vía láctea notaron que en su borde las estrellas se movían tan rápido que deberían haber salido de la galaxia pero no era así se mantenían unidas por algo invisible algo que añade más fuerza de atracción a la galaxia más gravedad pero no tenemos ni idea de lo que podría ser es un poco extraño que no podamos ver una gran parte del universo detectamos la materia oscura porque interactúa gravitatoriamente con masa que si vemos las galaxias giran más rápido de lo que deberían según la gravedad que calculamos a partir de la materia que contienen si esa atracción gravitatoria no existiese el gas caliente se dispersaría por eso sabemos que hay más gravedad de la que podemos justificar por la masa que vemos eso es lo que denominamos materia oscura un método para medir la materia oscura consiste en observar gas caliente que emite rayos X y la forma en que es contenido por la gravedad presente en él otro método consiste en observar las denominadas lentes gravitatorias las lentes gravitatorias se producen cuando vemos una galaxia muy lejana detrás de una galaxia en primer plano la luz de la galaxia lejana se curva cuando pasa en torno a la galaxia más cercana este extraño efecto de la luz curvada por esa lente se debe al propio espacio la gravedad produce esa distorsión en el espacio cuando observamos esas galaxias distorsionadas gravitatoriamente y calculamos cuanta masa debería de haber en el centro para producir esas distorsiones vimos que era gigantesca una masa 10 veces superior a la que veíamos estábamos observando materia oscura la materia oscura podría constituir la mayor parte de la masa del espacio pero la mayoría de la energía del universo proviene de otro fenómeno invisible denominado energía oscura es una forma teórica de energía que existe en todas partes y que representa el 70% de toda la masa y la energía del universo probablemente el fenómeno más extraño el que menos comprendemos del universo es lo que llamamos energía oscura que no tiene mucho que ver con la materia oscura el adjetivo oscura tan solo significa que no sabemos realmente que son la energía oscura fue descubierta en 1998 cuando la medición de explosiones de estrellas lejanas se utilizaba para determinar la distancia a la que se encontraban las galaxias se comprobó que aquellas galaxias estaban más lejos de lo esperado en un universo que se ralentiza cada vez más por lo tanto los astrónomos llegaron a la conclusión de que en realidad el universo se expande cada vez más rápidamente y la energía oscura puede ser la culpable el universo está repleto de esta energía oscura repulsiva es algo realmente extraño que está haciendo que la expansión del universo sea cada vez más rápida se esté acelerando aumenta la velocidad cada vez más y más rápido fue un descubrimiento realmente inesperado nadie lo había previsto actualmente creemos que el universo está formado por energía oscura por una especie de sustancia oscura que no podemos ver pero hace que se acelere la expansión del universo es una especie de antigravedad la materia y la energía ordinarias tienden a frenar la velocidad a la que unas cosas se alejan de las demás ya que todas se atraen gravitatoriamente pero la energía oscura parece acelerar la velocidad a la que unos objetos se alejan de los otros según una teoría la energía oscura acelerará la expansión del espacio de tal manera que todo el universo se hará pedazos en unos 50.000 millones de años si eso ocurre con el tiempo no solo se desgregarán los cúmulos galácticos las galaxias también se desgregarán a medida que las estrellas se alejen a toda velocidad las unas de las otras después se desgregarán los sistemas solares los sistemas planetarios posteriormente los planetas y también los seres humanos y por último incluso los átomos y las partículas subatómicas se desgregarán el universo está lleno de cosas extrañas e interesantes pero lo más peculiar de él podría existir en nuestro propio vecindario en mi opinión lo más extraño del universo es la tierra yo debería saber lo vivo en ella este lugar es una locura un planeta rocoso cerca de una estrella lleno de vegetales que absorben la luz del sol y la convierten en alimento aunque a muchos no les resulte especialmente peculiar porque es nuestro hogar yo diría que lo más extraño del espacio somos los seres humanos somos singulares no hemos encontrado otros seres como nosotros en el universo aunque no podemos afirmar que no los haya somos bastante extraños no hemos encontrado todos los seres humanos